Música Hola, hoy jugamos contra Huila Tenía muchas ganas de ir al estadio Estaba mentalizada con que hoy iba a ir Pero pues en estos días he estado muy enferma Y la verdad no me siento bien Entonces, no hay modo y creo que va a llover No tocó ver el partido desde mi casa Pero igual, apoyando desde la distancia al embajador Salen los equipos A Bogotá, a Bogotá Ay Dios, quiero estar allá No puede ser ¿Gol de Huila? Minuto 4 ¿Gol de Huila? No, pero que sé Esto eran 3 3 contra 1 Vamos Vamos al arquero Ay, le ha salto el arquero kostenlos 3 contra 2 . Gol ¡Qué golazo! ¡Vamos, Carrillo! ¡Qué gran gol! ¡Qué belleza! Dios, ¿qué le pasa a Matías hoy? ¡Sí, goles! ¡Ay, Maquita, casi! ¡Vamos, vamos! Lo que se baja, Carrillo La pelota que baja Carrillo en esta jugada No, no, no ¡Vamos! ¡Qué grande, Pérez! ¿Qué tal este gol? ¡Dios mío! Me encantaría estar allá si me estuviera mojando ¡Ay, qué pasa este, Maca, hombre! ¿Cómo baja el balón, Pérez? ¡Qué grande, Juan David! ¡Ojo, ojo! ¡Payares, qué hicimos! ¡Uy, no! ¿Esa defensa qué le pasa hoy? No lo dejes, no lo dejes Salimos ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Vol! ¡No, Velo! ¡Vol! ¡Se lo quitaron! Un tiro libre Montoya, Montoya le va a dar ¡Vamos, vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡No! Tenías que levantarlo más ¡Adivinen quién va! Número 17 ¡Grande, Santi! ¡Qué buen partido te hiciste hoy, Santiago! ¡No! ¡Me vas a sacar a Maca, que tiene un excelente partido! ¡Me vas a meter a Quiñones! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Mire, va Maca! ¡Ay, qué lindo! ¡Pásala! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, señores! ¡Vamos, vamos! 1-86 ¡Dios! Seguimos ganando 3-2 Pero el Will la se está acercando ¡No, no, no puede ser! ¿Cómo lo dejas de hacer eso ya solito? ¡Uy, Farines! ¡Qué grande! Ya vamos en el último minuto de reposición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Excelente! Y sí, señores Terminamos el partido Siendo líderes parciales de la liga Con 12 puntos Y esperemos que pasa con Cúcuta Jr Pero por el momento Millonario es líder en la liga Y aunque me olvidó mucho No haber estado en el estadio Así me hubiera mojado Estoy muy feliz De estos 3 puntos Que ganamos en casa Me gustó mucho El partido que tuvo Carrillo Vuelve en gran forma Con 2 goles Me gustó mucho El partido también de Montoya Yo les dije Que él necesitaba creerse el cuento Volver a confiar en él Y ahí estaba Dos pases goles se hizo hoy Muy bien No tenemos que olvidar El gran partido que hizo McAllister Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Además de ese pase que se hizo en el tercer gol Debo decir que la defensa tuvo un partido para el olvido Claramente el primer gol del Huila Pues pasa por culpa de ellos Para el olvido Este partido de la defensa Y pues hay muchas cosas por mejorar Pero creo que hoy Vimos a un gran equipo Vemos el trabajo que está teniendo el profesor Pinto Y hay que creer Espero mejorarme pronto para volver al estadio lo más pronto posible No olviden suscribirse al canal Darle like a este video si les gustó Y compartir el video con muchos de sus amigos Para que vean esta pasión Que es Millonarios Los hinchas de Millonarios Un excelente fin de semana con este resultado Entonces pues nada Que sigamos sumando Y que se siga trabajando Cuídense mucho